Feminicidio infantil, carcome la conciencia, se clava en el corazón como decenas de agujas milimétricas. Deberíamos sentirnos avergonzados todos, donde están los gritos de justicia, por nuestras niñas en este país. Frida Guerrera La columna rota, FRIDA GURRRR A Villalzabo El feminicidio en México es un problema que nos debe importar a todos. Del 1 de enero al 25 de junio se han reportado 888 feminicidios, principalmente en el Estado de México con 85, Veracruz con 81 y Guanajuato con 80 y Guerrero con 72. El 8 de marzo de 2018, Dulce Cecilia García, de 6 años de edad, desapareció en Querétaro. Durante días su familia intentó localizarla. El 15 de marzo, el cuerpo de la niña fue localizado en bolsas negras. El primo de Dulce, de 14 años, es el presunto asesino. Al ser detenido, relató que el día de los hechos, vio a Dulce pasar afuera de su domicilio y la hizo ingresar al inmueble. El feminicidio infantil representa un problema de alta impunidad en el país. Foto, Ruters, después de jugar un rato con ella la llevó hacia un vehículo que se encontraba y abusó sexualmente de ella. Para evitar que la niña lo delatara, detalló que la apretó del cuello hasta que perdió el conocimiento y le colocó un alambre en el cuello, y lo apretó hasta asegurarse de que no presentara signos vitales. Finalmente la enterró en el patio de su casa para ocultarla. Sin embargo, los padres de la hora imputado encontraron el cuerpo de la pequeña Dulce enterrado detrás de su casa. En lugar de denunciar los hechos, la exhumaron para meterla en bolsas negras y dejarla en un terreno despoblado, donde fue localizada por las autoridades. Los padres del menor fueron liberados, él sigue en proceso, donde la sentencia podrá alcanzar una pena máxima de tres años en el Consejo de Tutela en Guanajuato. En otro caso reciente, Erika Bererice N., madre de Jana fue vinculada a proceso por presuntamente asesinar a su hija de cuatro años de edad. Las investigaciones arrojaron que la madre lanzó a la pequeña a un barranco, en el Estado de México, porque la niña no quería comer huevo con frijoles. Al menos 34 niñas, entre recién nacidas a 14 años de edad fueron asesinadas en todo el país en lo que va del año. Foto, Ruters El primero de junio de 2018, la niña fue trasladada por la misma madre al Hospital Vicente Villada, en el municipio de Cuautitlán, donde al no estar registrada la madre la ingresó con documentos y el nombre de la hermanita de Jana. Erika argumentó que se le había caído una maceta encima a la menor. Sin embargo, al ser revisada por los médicos y tras la investigación de las autoridades, descubrieron que además de presentar síntomas de maltrato, las lesiones le habían sido provocadas por la madre. El 7 de junio Jana fue declarada con muerte cerebral. El cuerpo de la pequeña no soportó tan deleznable trato, por lo que el 12 de junio de 2018 falleció en el hospital. El Diccionario Jurídico Mexicano de la Suprema Corte de Justicia de la Nación define el infanticidio como la «muerte dada violentamente a un niño», sobre todo si es un recién nacido o está próximo a nacer, muerte dada al recién nacido por la madre o ascendientes maternos. Para ocultar la deshonra de acuella, el asesinato de una niña hasta los 14 años de edad cometido por un hombre en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. Esta violencia es sistémica, se produce y se reproduce en relaciones diferenciadas de poder entre hombres y mujeres, entre adultos y menores. Sin embargo, de acuerdo con una investigación de Marcela Lagarde, es el hombre quien la ejerce mayoritariamente con consecuencias fatales. Sus feminicidios siguen sin resolver ni justicia. Foto, Ruters, desde 2016 que inicié la documentación diaria de feminicidio en México, hasta el 12 de junio de 2018, 210 niñas de 0 a 14 años han sido asesinadas, 67 niñas en 2016, 104 en 2017, y 39 en lo que llevamos de 2018. Esa lista solo incluye a las que he podido comprobar con notas periodísticas de todo el país, por lo que la cifra probablemente es mayor. Debemos empezar a nombrar a las cosas por su nombre, es feminicidio infantil. La mayoría de padrastros y madres que asesinan a las pequeñas son jóvenes de entre 17 a 29 años. Muchas de estas menores ni siquiera fueron registradas, ¿cómo era su derecho? Realmente estamos haciendo algo por evitar que este tipo de feminicidios se eviten. ¿Cuántas niñas conocemos que padrines o, la próxima? El caso de... El llamado de atención a las instituciones que debieron de haberles otorgado toda la seguridad necesaria para crecer sin violencia no fue recibido, y yo aquí sigo contando historias que carcomen. Como sociedad deberemos iniciar un cambio para voltear a ver más a las pequeñas que a diario conocemos y sabemos de la violencia que padecen. Perdón Lupita, Dulce, Alessandra, Loreto, Ángeles, Nathalie, Amelie, María Elena Saavedra Barrera, Jennifer Sánchez Luján, Grecia Camacho Martínez, María del Carmen, Johanna Elizabeth Rizo, Memphis, Valentina, Valeria, Kenia, Rubí. ¿Por qué no hicimos nada por evitar que engrosaran la lista de la cobardía, por sus feminicidios, y solo documentar su dolor? ¿Quieres contar una historia de feminicidio, desaparición, o intento de feminicidio? Búscame, ayúdame a visualizarlas. E-mail Protected EUA 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 EUA